Que se quede el infinito sin estrellas Si perdiere el arco iris, su belleza y las flores, su perfume y su color No sería tendencia, mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú ¡Oh yeah! Si perdiere el arco iris, su belleza y las flores, su perfume y su color No sería tendencia, mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Y nadie más que tú y nadie más que tú ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Uh! ¡Uh! Gracias por ver el video